En esta lección te voy a enseñar las dos formas para trabajar con documentos nuevos en ilustrador La primera forma para crear un documento nuevo es dirigirnos acá arriba al menú y poner nuevo control n Esperamos unos segundos y esta ventanita apareció desde la versión 2017 Voy a dar clic en cerrar La segunda opción es dar clic donde dice crear nuevo y tienes la misma ventana Dividida en documentos previamente establecidos para que accedas a ellos Si es impresión, si es web, si es dispositivo móvil Me voy a quedar aquí donde dice guardado para explicarte lo siguiente Vamos a suponer que tienes un flujo muy constante del mismo tamaño de documento Pues se va a guardar aquí Das a clic guardado, damos un clic aquí y accedemos de manera directa a nuestro documento Vamos a elegir aquí impresión Y quiero que veas lo que está acá abajo Estas son plantillas previamente establecidas que tiene ilustrador Digamos que te ha gustado esta que está aquí Nos va a dar unas características sobre todo que la puedes descargar de Adobe Stock Adobe Stock es un servicio gratuito de Adobe donde puedes subir tus documentos Tus plantillas, logotipos, animaciones, fotografías Adobe te las da vendiendo Ellos se quedan con un porcentaje mínimo de la venta Y a ti te dan el resto Es algo espectacular Ahora te está indicando que este sería por San Valentín Las características que este tiene, el tamaño que este tiene Y antes de descargar puedes previsualizarlo Si te gusta, pues lo descargas y empiezas a trabajar sobre ilustrador O podamos clic aquí donde dice cerrar la previsualización Recuerda, todos, absolutamente todos vienen con plantillas cargadas En lo que va del curso nosotros vamos a elegir lo que es impresión A4 de manera horizontal Esto simplemente es por previsualización o visualización del documento En el área de trabajo Y en vez de puntos vamos a elegir centímetros Antes de dar clic en crear Esta opción que dice opciones avanzadas Está previamente configurada para impresión Para que salga esto muy bien Déjalo ahí, no lo cambies Vamos a elegir la opción que dice más configuración Damos un clic Ahora, si estás familiarizado con la versión 2015 de ilustrador Esta ventanita es bastante común Bastante familiar Ok, entonces a partir de la versión 2017 nos cambiaron a esto Pues lo que tienes aquí donde dice perfil Impresión, web, dispositivo móvil También lo tienes exactamente acá arriba Mira cómo optimizaron esta ventanita Y cómo nos guardaron aún esta Para recordar que los viejos tiempos siempre son mejores Puedo dar clic en crear documento Y accedo de manera directa a ilustrador O simplemente clic en crear aquí Voy a poner cancelar Y voy a dar clic en crear Y ahora sí, bienvenido a ilustrador Qué gusto nos da saber que estás completando paso a paso Todo este curso que está diseñado para ti Y tu crecimiento profesional Te invito a suscribirte a mi canal Activa la campanita Y nos estaremos viendo en la siguiente lección Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!